La tradición navideña se vive en todo su esplendor por parte de todos los habitantes de Quimbaya en el Quindío, donde decenas de familia dedican la mayor parte de su tiempo a la elaboración artesanal de miles de faroles. Los quimbayunos dan rienda suelda a toda su creatividad con hermosos diseños que son elaborados a mano por verdaderos artistas, quienes van dando forma a figuras alusivas a las tradiciones de la región, algunas de las cuales tienen que ver con el paisaje cultural cafetero. La mayoría de los faroles constituyen un emotivo homenaje a la Virgen María, personaje central de la celebración del alumbrado. Desde muy temprana edad, los niños son orientados en las habilidades manuales que paso a paso y cuidadosamente realizan en cada uno de los faroles, creando verdaderas obras de arte. Y son precisamente los pequeños quienes aportan su ingenio para combinar el colorido que posteriormente a la luz de las velas ofrecen a propios y visitantes el más hermoso espectáculo de alumbrado navideño. Al final y luego de días de intenso trabajo, el esfuerzo familiar rinde sus frutos. Cientos de faroles se encienden por las calles de Quimbaya en un majestuoso espectáculo lleno de luz y colores que es admirado por miles de turistas para orgullo de Colombia y del mundo.